¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video más para nuestro canal y este es un video un poco rápido para aclarar unas preguntas y cosillas que me han estado mandando muy seguido y es que como saben yo normalmente era de subir videos diarios y todo el mundo está pensando que el canal ya se va a acabar, ya va a dar, ya se va a ir al carajo pero no, es que la razón por la que no he subido videos es que he estado un poco ocupado de hecho aquí por aquí les voy a dejar unos clips de lo que he estado haciendo y pues me he estado enfocando haciendo muchas cosas ya sea cuestiones de mi deporte que ya saben que yo practico mucho deporte y pues estoy viendo también situaciones técnicas del canal y todo eso y pues por eso no he subido muchos videos que digamos que en una semana no he subido videos una semana y media más o menos o dos, ya no sé ni en cuánto tiempo pero bueno estos clips que acaban de ver o que todavía están viendo es lo que he estado haciendo, de hecho es un pequeño fragmento de lo que he estado haciendo y si quieren que haga un videoblog sobre todo esto que estoy haciendo pues díganmelo acá abajo en los comentarios y apoyen el canal con un montón de likes y se los estaré trayendo al canal y pues nada chicos, nos vemos hasta la próxima, adiós